Bajo el lema lucha y sirve, se llevó a cabo la decimoprimera convención de distribuidores 2013 organizada por Compact E, en la que hubo talleres y conferencias que abordaron tanto las últimas disposiciones fiscales como la propuesta comercial que al respecto la marca ofrecerá en 2014. El objetivo de estos talleres fue brindar apoyo a los canales a fin de que se aprovechen las oportunidades de negocio que los temas fiscales ponen en la mesa y entiendan los procesos de negocio de las empresas a quienes les brindan soluciones integrales de software y servicios. Otras marcas que pudieron exhibir sus propuestas tecnológicas junto con la propuesta del organizador fueron Ingressio, Edutrol, S-Line, Mercurio Cloud, National Soft, Sumefac y Siak Software. Durante el primer día de actividades, la marca reconoció el esfuerzo de los socios de negocio que lograron mejores resultados en cuanto a ventas en cada región. La Convención de Distribuidores de Compact E 2013 se llevó a cabo del 25 al 29 de septiembre en Nuevo Vallarta, Riviera de Nayarit. El objetivo de esta convención, bueno, hoy es un cambio muy importante en la vida del distribuidor. Yo creo que la parte de análisis de servicios ha sido poco explotada por parte de nuestros distribuidores, por parte de los distribuidores en general. Yo los invito a través de esta convención a que hagamos un cambio en nuestro modelo de servicio donde el servicio tome una preponderancia fundamental. Por ese motivo, nos estamos reuniendo aquí en Nuevo Vallarta, en la onceada convención de distribuidores, donde estamos proponiendo a nuestros distribuidores un modelo de servicio que nosotros dentro de Compact E 2013 hemos ido adoptando. Tenemos una visión de servicio que es crear experiencias de marca que mejoran la vida de las personas. Tenemos una promesa de servicio que es para nuestros distribuidores y nuestros usuarios, es si estoy contigo y te ayudo. Además que nosotros invertimos nuestro tiempo para que tú puedas tener tiempo para ti y para tu familia. Y es el inicio de una serie de seminarios que vamos a estar dando a todos nuestros distribuidores a lo largo del año para que ellos estén también preparados en estos cambios y sigamos en la misma modernidad, en el mismo sentido todos.